saludo zambalero dando un de aquí el día mío de hoy es interesante ya estamos aquí en el último leg en atlanta de atlanta a ver mi alabama ahora estamos aquí en panama city para arrancar para formar y de ahí termina mi día no lo esperaba pero es algo que una experiencia que es muy interesante porque estuve sentado al lado del piloto el dueño que también el piloto y la forma de la que manejan las reglas de navegación muy parecida a las reglas de las reglas de pilotaje de navegar la nave de pilotear la nave es muy parecida a la d a la de navegación en el agua pero tiene sus diferencias este nada ha sido ahora entiendo yo porque mucha gente tienen aviones cuando trabajan y tienen varios sitios porque normalmente lo que me cubría a mí hacerlo en cinco días lo hemos hecho en medio día bien interesante pero el avión que volamos el decidió sacar el epic craft el epic craft mil este año este avión en el 2024 y emergencia. Y ya, pues pudimos resolver, pudimos resolver la situación y ya estamos rodando de nuevo y cliente contento. Eso es algo que pues muchas veces uno tiene, uno trabaja y nunca conoce realmente a los dueños de los sitios. Y este señor pues es dueño del sitio este donde nosotros estamos haciendo los trabajos, en Fort Myers. Y llegué esta mañana al sitio, qué sé yo, me dice, necesito que nos vamos. Vámonos que tengo que sacar a una gente de allí. Y ya yo no puedo seguir dando alas. Tengo muchos clientes, muchos tenants porque es un mall molesto. Muchos problemas. Fuimos allí, en 35 minutos lo resolvimos. Todo. Y cerré, cambié los pasos, lo quie todo, le dimos manejo remoto y ya esa red es de nosotros para manejar. Así que, pero es interesante la forma y eso, tú sabes. Este fin de semana hay muy mal tiempo, mi gente. El viento está violento. Y ya yo regresaré a Texas el domingo. Regresaré, volaré para atrás el 17 de Marzo para ir hacia el Boucher de Palm Beach, que es ese fin de semana. Y veremos a ver cómo lo que hacemos. Así que estamos por aquí. Esta es la parte de frente del avión. Interesante. Están haciéndole algo a la navegación al avión. Así que ahí están trabajando con eso. En lo que salimos. Bueno, Dios los bendiga. Esto es un poquito de resumen de lo que ha ido hoy. Y seguimos.